Déjame te digo que estamos hablando de un certamen de 15 categorías. Nos trajimos una tercera parte de los premios a nivel nacional de 91 medios agremiados en todo el país. Se llevó el premio Voces sobre Papel, este es programa de entretenimiento cultural. Este es un programa en donde se toman obras de teatro y los actores te hacen una narración de esa obra, de esa obra literaria pues, y le dan ellos el énfasis, como que le estuvieran actuando pero te la van leyendo y te van invitando a que leas y a que visites el teatro y a que la cultura sea parte de tu vida. Ese es uno de los programas que gana el primer lugar a Mejor Programa de Entretenimiento de la Red México. Luego tuvimos también el Awaseikatsu, que es un programa de radio que se hace desde Tokio por Daigo Fukawa, que es compañero nuestro. Él es México-japonés y ahorita vive en Tokio. Y allá produce su programa, lo graba y nos lo manda y cada semana lo pasamos. Es un programa muy enfocado a la comunidad japonesa en Aguascalientes, que como tú sabes perfectamente es muy grande. Tenemos grandes inversiones de Japón en Aguascalientes, que cada gobierno las ha impulsado para que sean más. Y la comunidad japonesa lo agradece mucho porque se les habla en su idioma y a la gente de Aguascalientes se les va platicando qué es lo que se está diciendo en japonés para la comunidad japonesa. Y finalmente ganó nuestra campaña de Día de Muertos, que teníamos la campaña de Día de Muertos, la de Navidad y la campaña de La Señal que va más, y ganó la de Día de Muertos como mejor campaña de la red. Entonces estamos muy contentos. Y vamos por más todavía. Déjame te adelanto porque ya ahorita se lo informé a la gobernadora, que además nos traemos la Asamblea de la Red México en 2024 para Aguascalientes. Aquí estarán los 91 medios agremiados y cerca de 300 personas que nos acompañarán para cuatro días de trabajos para la radio y la televisión pública de México. Y Aguascalientes ganó la sede por unanimidad.